Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast y hoy os vamos a traer una entrevista de la serie que solemos hacer ya frecuentemente, de Conociendo a, en este caso a Gabriel Tripiana. Hola. Muy buenas, Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú? Bien. ¿Tú bien? ¿Tú bien y yo? ¿Has traído el certificado de antecedentes sexuales? No, otra vez es bonitita. ¡Corten! Tienen que conocer a quién es. A nosotros cuando nos lo pidieron aquí, en el gimnasio, para dar la licencia. ¿Quiénes son estos chavales? A ver, ¿el certificado de delitos sexuales? Bueno, si tú trabajas con niños también lo tienes que tener. Claro, lo tengo y estoy totalmente... Soy un profesional. Lo tiene todo en regla. Lo tengo todo en regla. Todos lo tenemos en regla, Dani, no lo sé. ¿Es bien? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. A juntar en la lista de cosas. Bueno, pues vamos a hacerle unas pequeñas preguntas con el objetivo de conocerte un poquito más, ya que eres entrenador del gimnasio de powerlifting. Y bueno, para que nos cuentes un poquito más. Así que bueno, ¿quién es Gabriel Tripiana? Pues soy yo. Para los colegas. Siguiente pregunta. Gabriel Tripiana es un chaval que le apasiona a los deportes de fuerza. Yo también soy músico, músico profesional, trabajo de ello también. Y me apasiona el powerlifting y como ya he dicho, powerlifting, culturismo y el entrenamiento de la fuerza. Y cuéntanos un poco tu trayectoria, ¿vale? O sea, desde el comienzo, pero desde hace tiempo. Es decir, desde que eras un chaval hasta que, bueno, que es lo que has ido estudiando, que es lo que has ido haciendo tanto fuera del gimnasio y demás. Y qué es lo que te llevó a empezar a mover esas pedradas y eso. Bueno, son humildes pedradas, ¿eh? Tampoco dentro del mundillo, pues es algo, unas cargas humildes, pero bueno, poco a poco ellas irán mejorando. Eso es. Mira, esto viene un poco de tradición de familia porque cuando éramos críos veíamos a mi tío y levantaba morteradas. Yo me acuerdo que me impactó la primera vez que lo vi levantar, tengo un recuerdo y me impactó y dije, guau, que esto que guay. Pero no te entra el gusanillo y hasta que no fui un poco adolescente no empecé a calentarme un poco con el tema del gimnasio. Y claro, yo dejé vislumbrar en casa. Oye, pues que quiero ir al gimnasio. No, al gimnasio no, nunca. Pues claro, antes he trabajado de otra forma, ¿no? Estaba mal visto. Mal visto era, pues lo que hemos dicho muchas veces aquí, reiteradas veces, era muy underground, se empleaban otros métodos no tan científicos. El método, la aguja. Ni sanos como ahora igual. Bueno, había mucho fantasma dentro de... metido dentro de este mundo. Y también había mucho desconocimiento, ¿no? Sí. O no, o no se sabe, o simplemente... Bueno, es lo que te ha tocado a ti en el caso particular también. A lo mejor había sitios en otros lados que se hacían las cosas diferentes, ¿no? Pero por la experiencia que te tocó. El mítico es eso que dices, no, al gimnasio no, te drogarás. Se me regalaron unas mancuernas y me iba a correr y hacía mancuernas. Ese era mi gimnasio. ¿Qué hacías con las mancuernas? ¿Cómo te apañabas? Como lo de bises. Aún no me ha crecido. Como lo de bises, rompecranios, elevaciones laterales, abdominales, flexiones, cuatro paellas. Y cuando me fui a la universidad a estudiar... ¿Dónde estudiaste? En Alicante. A estudiar música. Pues en la residencia había un gimnasio. Me busqué un gimnasio que... Me busqué una residencia que tuviera gimnasio. No dije nada en casa. Siempre fui un rebelde. Este, pero si no te dan de comer. No, pero me gusta este. Y me acuerdo que la primera noche ya bajé a ver. Estaban ahí mis padres durmiendo en la habitación, que se quedaron. Y yo bajé abajo a ver y vi el gimnasio. Y al día siguiente cuando se fueron, fui a entrenar a tope. No tenía ni puta idea de nada. Me puse en todas las máquinas. Ya conforme iba llevando gente, pues... Ahí no se hacía ni peso muerto ni sentadillas. Solo se hacía torso. Y si querías hacer piernas, pues te ibas a jugar al fútbol o a correr. O a hacer sprints. Lo típico. Sí, normal, pero... Yo qué sé, era el 2009. Era un poco la era estética, que salía el Cid y todos estos. El Cid campeador. Cid campeador. Johnny Scalwell, que huye en su de Worker y todos estos. Y bueno, pues era un poco lo que se llevaba. Me acuerdo que entré en la banca y puse la barra de 12. Un disco de dos y medio y un disco de dos y medio. Y me quedé abajo. Y dije, bueno, este es mi deporte. Estoy nacido para ello. Y aquí solo puedo ir a mejor. Bueno, tampoco lo sabía, me acuerdo. Que el tope era hacer 40 en banca. ¿40 kilos? 40. ¿El tope establecido allí? O sea, mi meta era... A ver si llego a 50. Te decía, dos acos de cemento. Jodo. Menuda a medida, ¿eh? Dos acos de cemento. Luego de los modernos, ¿eh? Que antes eran de 50 kilos cada uno. Claro, yo era súper smirreado, tío. Pesaba 60 kilos. Mido uno 65, pesaba 60 kilos. Parecía Peter Languila. Sí, sí. ¿Y ahora? Ahora 80. Mido un 80 ahí. Estoy siempre entre 83 y 85 ahora y voy. Muy bien. Y eso, empezamos a entrenar con los colegas de ahí. Me daban tips, los míticos tips de Jim Bro. Y dije, va, pero aquí falta algo, ¿no? Y me apunté a jugar al rugby y empecé a buscar planes por internet, porque siempre me ha gustado mucho leer y tal. A buscar como acondicionamiento para el rugby. Y encontré un plan que te metía pues cargadas, peso muerto, sentadillas. Y aprendí a hacerlo a mi manera. Me acuerdo que hacía, yo creo que ahí me lesioné por primera vez. Empecé muerto. Empecé muerto. La guardo con un gran recuerdo. Luego, pensando en el tiempo, me acuerdo que empecé a hacer luego el plan, este volumen alemán, el 10x10. Que había un foro muy bueno, internet, que se llamaba Más fuerte que el hierro, o no se estará aún. Y hay un montón de explicaciones de todo. Y saqué el plan de volumen alemán. Y cogí un pico de fuerza espectacular, que fue la primera vez que gané peso. Me puse en 70 kilos, bastante limpio, bastante bien. Y paré la típica semana esa de exámenes. Paras, no bajabas al gimnasio, estabas estudiando. Y retomé a la semana siguiente. ¿Primera semana de descargar en su vida? No sé, no descargábamos. Cuando petabas, pues, vacaciones. Y ya está. Te tomabas ibuprofeno. Tenías una hernia y ya está. Y bajé al gimnasio y digo, aún toca peso muerto. Venga. ¿En cuánto me quede? En 10x10 con 100. Pues venga. 10x10 con 100, en peso muerto. Pero aún, ¿10x10? Sí. Sí, sí. Y no llegabas a 10 ni de coña. Te ibas apuntando, pues, la primera serie 10, la siguiente 8, la siguiente 7. Y luego ya todas las de 6. Pero da igual. Ese día bajé, después de una semana sin hacer nada. Empecé a hacer las series con unas chepadas del horror, un dolor en el lumbar. Pero yo acabé mi 10x10. Bueno, fue 10x10. Y tenía que ir a tocar a la orquesta a la universidad. Y me acuerdo que me sentaba en la silla así. No me podía sentar. No me podía poner de pie. No me podía levantar de la cama. No me podía dotar los zapatos. Pero ese 10x10 no me lo quitó nadie. Y me acuerdo que tomaba ibuprofenos y se medio pasaba. Y entrené suave, el peso muerto. Hasta, yo qué sé, cuando llegaba a un poco de dolor, pues, no hacía... No, bajaba la carga. Yo no sabía que tenía nada. ¿Y tenías? 20... No digo, pero finalmente, ¿qué tuviste? Nadie lo sabe. No lo sé. Se me pasó el dolor. Con el tiempo. Y pillé games. Y tal. Y luego, cuando volví ya aquí, seguí entrenando un poco a mi manera. Seguía leyendo. Seguía formándome, por mi cuenta. Hasta que, finalmente, acudí a Club Fitness Barbastro. Y Jorge me inició un poco. Me hizo una recomposición. Porque he pasado, como siempre. Porque el año tiene dos estaciones. Estación de engorde y estación de definición. Claro. Y nada, me enseñó un poquito. Qué bien estabas, Hugo. Sí, sí. Cabrón. Llegó el verano y ya... ¿O qué fue? ¿El verano? Cuéntanos un poco de sus comienzos en el Club Fitness. No, vi no. ¿Qué hicisteis? Llegué petado con una sobrecarga de... Bueno, primero viniste alguna clase de banca y demás, ¿no? Sí, clases de técnica. Y al final acabaste viniendo. Y al final acabé porque cogí el plan este de 5-3-1 y no creía en las descargas. Yo decía que las descargas eran para flojos. No hacía descargas porque en mi familia las descargas no están bien vistas, por lo visto. Y nada, pillé una tendinitis en los brazos que me iba de la espalda a los brazos y estuve seis meses que nada, que no podía ni coger la barra. Y me ayudó Jorge y Alfonso. ¿A coger la barra? Venga, Trippi, tú sigue. No, pues te curas con la barra. Lo mismo que te daña, te cura. Es como un poco el lazarillo de Tormes, ¿no? Lo mismo que te dio la dolencia, te sanará cuando se le bebe el vino al cielo. La dosis, claro. Jame el hijo mío. La dosis. Y nada, a raíz de ahí ya dije yo quiero hacer power puro, pero vino el COVID. Estaba haciéndolo en el 5-3-1, tenía bastante buen rendimiento y vino el COVID. Porque me han pasado de 2009 a 2020 de repente. Sí, porque entre medios que tengo que resumir todo lo que hice, push pull leg, full body, wader, peya, dedo en el culo, yo qué sé. Sí, porque bueno, ¿cuánto estarías en el gimnasio un año antes de la pandemia o poco más? ¿O dos? Dos. Un par de años. Un par de años estuve. Y eso hicimos uno de hipertrofia, luego empezamos con el 5-3-1 y ya vino el COVID. Y a raíz del COVID me pasó, porque yo no consumía redes sociales, no tenía ni Instagram ni nada. Y mi primo me pasó, mi primo Diego, un link de Instagram de Rubén Castro y Víctor Vázquez. Y dije, hostia, estos tíos están muy fuertes. Y empecé a investigar un poco sobre ellos. Y le dije a mi tío en el COVID, oye, ¿qué quieres hacer powerlifting? Échame una mano. Y me hizo una preparación casera. Y ahí saqué muy buen rendimiento con él. Lo que pasa que era todo lineal y cuando ya llegabas al tope te decía, venga, ahora que... Forzadas. Sí, ahora que has llegado al tope, que ya te has estancado, ahora negativas y forzadas. Es que al final tu tío tampoco hacía powerlifting, no era más culturismo. Hacían powerwilding, pero yo tengo el concepto ese, pues claro, nos lo han inculcado de tú estar fuerte levantando mucho. Sí, bueno, son consecuencias del asunto. Es cuanto más levantas a más repeticiones en todos los rangos vas a estar fuerte. Y yo tenía ese concepto desde siempre. Siempre habíamos hecho básicos porque en casa se veía trabajar los básicos para ponerte fuerte. Te ponían vídeos en la tele y te decían, mira, sí, y veía gente haciendo básicos. Pero bueno, fuerte de... Claro, la gente que piense fuerte de levantar peso o fuerte de una persona que es una apariencia física. Porque para tener una apariencia física fuerte, o sea, grande, tienes que ser fuerte. Pero para ser fuerte no hace falta ser muy grande. Eso también. Eso también. Pero el concepto que teníamos nosotros metidos era ese, que para ser fuerte y para ser fuerte tenías que levantar fuerte. Bueno, normalmente va de la mano. Va de la mano, sí. Si levantas mucho a diferentes repeticiones, pues no creo que eso era un tío de 60 kilos. Ya, claro. No, pero había un tío de 60 kilos en Almacellas que hacía una banca de 180 o 200, que era una barbaridad, claro. O sea, te quiero decir que para ser fuerte no hace falta ser grande. Sí, siempre hay excepciones. Siempre hay muchas cosas. Si solo te dedicas a eso... En la categoría antes de menos 66 hay unos pepinazos ahora del horror. Que eso, que pues teníamos un poco ese sesgo y es lo que funcionaba. Mientras tanto yo iba consumiendo bibliografía a tope, información y leyendo compañeros, libros que me decías tú. Y acabé la plana y con mi tío y contacté con el equipo de RVStream y me empezó a asesorar Borja. Y empecé a consumir pues todos sus productos de libros, tal. Una cosa me llevó a la otra, me saqué los cursos suyos y me leí un montón de libros. Me he pegado leyendo libros y estudiándomelos a fuego un montón. Y me encanta. O sea, diferentes métodos corrientes. Y luego pues lo pruebas, lo implementas, pero yo tengo mi entrenador para no pensar. Es un poco mi resumen. Sí, implementártelo en ti mismo siempre es más difícil porque al final... No, yo no lo recomiendo, hombre, sí. Sí, pues no tienes posibles, tal, y vas, pues siempre se puede experimentar. Pero siempre tirarás un poco, es mejor tener una visión de un ojo externo. Por comodidad, por venir aquí... ¿De qué te va a exigir cosas que a lo mejor tú harías? Es el culturismo, sobre todo cuando estás en época de preparación, nunca te ves. Siempre que te veo pequeño, no te ves con el punto y necesitas ese punto externo de decir voy bien o voy mal. Nunca eres crítico y en la fuerza pues será similar. Será así. Es así. Porque si a ti te gusta la banca... Vas a hacer banca. Vas a hacer banca. Y si no te gusta la sentadilla, no vas a hacer sentadilla, ni vas a ir motivada a la sentadilla. Ni vas a tener una buena sentadilla, ¿no? Ni vas a tener una buena sentadilla. Entonces, ni vas a hacer todo lo que tienes que hacer para mejorar esa sentadilla. Pero si lo harás para mejorar la banca, ¿qué puede pasar? Que te extralimites y te petes el hombro. Bueno, yo recuerdo... Fin del podcast. Yo recuerdo estos años... O sea, muy bien, tío. O sea, muy feliz. Estoy... me lo estoy pasando muy bien. Desde que empecé hasta ahora, me miro para atrás y digo... Ya ha pasado. Ya ha pasado. Se me pasan los años dentro del... Del mundo del entrenamiento. Eso es bueno. Y me acuerdo... Me acuerdo a veces hasta como de olores que estabas entrenando ahí. Luego te ibas a la playa y olía a mar. Hacerte el chulo para la playa. Qué tonterías. De juventud. Hemos vuelto al 2009. Qué tiempos. Sí, sí, sí. Sigan. Bueno. Resume. ¿Cuáles son actualmente los métodos de trabajo que más utilizas o qué es lo que más te ha funcionado a ti? Tanto para ti como para tus atletas. Mira, yo trabajo por bloques. Vale, hay diferentes corrientes. Hay por bloques y estrategias emergentes, ¿no? Y yo sigo un poco una mezcla de las dos. Ese es mi método. Busco una dosis óptima en la que progresen los atletas y fuerzas un poquito el rendimiento. Esa es mi manera de trabajar. Yo trabajo bloques de hipertrofia, menos específicos, siempre orientados al powerlifting, pero un poquito menos específicos. Unos bloques de acumulación de trabajo o acumulación de volumen, donde los tienes en esa zona de mejora entre el 65 y el 85% acumulando mucho tonelaje. Algunos dirían que la herramienta del tonelaje es obsoleta, tal, y digo, bueno, es mi método. Y luego unos bloques de intensificación o picking, donde expone todo el trabajo visto en el resto de bloques. ¿Y solo llevas tema de parte de entrenamiento o también procuras llevarles un poquito tema de nutri y demás? Aconsejo... No es estar gordo. Aconsejo un poco, pero derivo a que vayan a nutricionistas, porque no es mi especialidad. Ya. Entonces, nos derivo a cualquier nutricionista de la gimnasio y ya está. Yo puedo dar tips, pero... O sea, no puedes venir a hacer powerlifting comiendo mil calorías. Bueno, puedes, puedes. Sí, puedes. O otra cosa. Dura de un mes. Lo que salga de ahí. Dura de un mes. Si tienes un hamrap o tienes una single pesada o lo que sea, te vas a quedar frito. Sí, que esto es algo que hay que concienciar a la gente de que si quieres tirar fuerte y quieres estar fuerte, hay que comer. O sea, hay que comer y no poco. Entonces... No pasarse, ¿eh? No. Siempre en normo, un ligero superávit, ir bajando, apretando, subiendo poco a poco. Ya. Sin pasarse. Esta es mi metodología de trabajo. Ajustando las dosis óptimas. Antes lo estábamos hablando, que empleo la... Por ejemplo, un poco, yendo a lo macro, puedes emplear la tabla de Prilepin con la tabla de los volúmenes. Y un poco orientarte con eso. Que yo más o menos lo hago así. Y luego ir probando, ir ajustando. Haces un bloque que te da más o menos el rendimiento del aldeta y te puedes ir cindiendo a eso. Pero que lo que funciona una vez, no tiene por qué funcionar la siguiente. Ya. Porque... Ni con todos, claro. Ni con todos. Somos seres cambiantes. Las mujeres admiten más volumen. La individualización. Porque hay algún momento o valoras en algún cliente tuyo el hecho de introducir algún ejercicio meramente por estética. Sí. En los bloqueos de hipertrofia, sí. En los bloqueos de hipertrofia, sí. O sea, porque si siempre dices, meto... No me gusta, ¿eh? Intento que todo tenga una consecución hacia el rendimiento. No, porque puede llegar un cliente que te diga, yo quiero hacer power, pero quiero también estéticamente estar bien. Que hacer building también. Claro, es que... Pues entonces te lo mando a ti, tía. Que todo a la vez. Me mandas a mí el qué? El building. Bueno, este para ti que no sabe lo que quiere. Porque yo power no le voy a llevar. Ya, ya. Entonces... Es un problema porque... ¡Un negocio, amigo! Esa persona que en los bloques de hipertrofia buscarás también la compensación... Hombre, claro. ...con ejercicios que, pues... No sé, pues lo que hablamos de... Un maquito rotador, que se ve mucho... Si estás anteriorizado de hacer frecuencia 3 de bancada, pues te vas a meter bien de remos y bien de... Pues eso, que al final no es que no se puede buscar una estética como tal, sino una compensación de lo que vas a sobreentrenar haciendo powerlifting. Eso es. Aquí la hipertrofia te la da el mero hecho de estar practicando con las cargas constantemente. Tienes una primera parte que estás trabajando con el básico y una segunda parte más de culturismo, enfocada a mejorarla, que te da esos ejercicios de hipertrofia. Que tienes millones de herramientas para... Sí, bueno, están los de mejora y los de compensación, ¿no? Están los de... 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 Apasionante. ¿Qué es lo que le recomendarías a un principiante? Tanto incluso... Bueno, ahora ha tenido el caso que hay una chica que no había pisado nunca en un gimnasio. Sí. Y vio lo que era powerlifting y le llamó tanto la atención que dijo, yo quiero empezar a hacer esto, aunque yo no he pisado nunca en un gimnasio. Entonces, incluso para esa gente o a gente que ya empieza a entrenar un poquito y diga, quiero especializarme más en el ámbito de la fuerza, del power y tal. Es que hay dos tipos de principiantes, por decirlo de alguna manera. Está el que le encanta el powerlifting, no ha tocado nunca una barra ni ha pisado un gimnasio. Y luego está el que ya ha tocado un poquito barras. El caso complicado es el primero. El primero. Aquí hay un libro, creo que es de Dan John y Pavel Taustolini, que te dice las claves del entrenamiento para principiantes y todo esto que te dice los cuadrantes que hay y la manera de trabajar. Al principio les tienes que enseñar los ejercicios básicos. empujar, trepar, estirar, correr, un acondicionamiento general que les ayude a crear una masa sobre la que trabajar. O sea, porque si no puedes hacer sentadilla ni con la barra de 20, ¿qué haces? Ni trasera, ni frontal, ni barra baja. Pues tendrás que empezar haciendo sentadilla de copa, sin peso, si está flojísimo el cliente o sentadilla con un palo al cajón, enseñarles el patrón básico y ir fortaleciendo poco a poco. Y elaborar una rutina muy sencilla que puedan llevar una progresión de carga. Eso es lo que puede hacer que la gente se pueda frustrar en este mundo, ¿no? Que hay cosas que a veces requieren mucho tiempo, mucha paciencia, mucha repetición y no puedes venir y, quiero hacer powerlifting y vierte con un montón de discos en la chepa, que es lo que quieres al final. Sí, pero es un proceso. Pero tienen que tener la paciencia esa de jodo. Y como entrenador, para ti, tienes que empujarte, Trippi. Sí. Que es más satisfactorio. Que te llegue alguien que ya entrena y está fuertecillo y con una programación esa que es un total de locura o que te llegue alguien que no sabe nada y con el tiempo haga su primera marca humilde y haya mejorado hasta ese punto. Es que los dos son grandes retos, ¿eh? Porque uno es muy difícil. El que ya tiene un total asentado y viene a ti a mejorar. Haz mejorar a ese tío. Haz de mejorar. Pero a ti, ¿qué te gusta? ¿En qué te supone más satisfacción decir, guau, qué buen trabajo he hecho? Los dos son un reto. Los dos son un reto. Para chulear, lógicamente, necesitas el que levanta más kilos. Lo que pasa es que a nivel personal, probablemente, el saber sacar... El saber sacar en un año a una persona que no hacía nada. El que te saque unas marcas un poco decentes y empieza a mover el peso. Hostia, y es que ha hecho un buen trabajo. Y que no pase nada en el medio. Porque lo otro, al fin y al cabo, es más programar y llevar a todo... Pero es que enseñar de cero y decir, hostia, esa persona que le he enseñado de nada a que ya está teniendo, pues, su progreso, no sé. Hay que romperse la cabeza, ¿eh? Con el que viene con el total. Aquí me ha venido un chico con un total muy asentado. Y estamos trabajando bien duro, ¿eh? Para sacarle los números. Y de momento está respondiendo bastante bien. En una semana finaliza y toma máximos. Y la verdad que le habremos metido buena hostia al total. Sí, no pasa nada. ¿Cuánto calcula...? No digo nada. Lo veremos. No diré nada. No diré nada, pero... Diablo. Si esto va a salir más tarde que cuando haga el total. ¿Para qué? O sea, ¿es tu cliente más fuerte a día de hoy? El tío más fuerte del gimnasio. Sí. Le voy a meter unos 20, 15, 40 kilos al total. A un tío que ya tenía un total de locos. Y cuesta. ¿Cuál es su mejor movimiento? El peso muerto. ¿Y cuánto tenía? Dos cincuenta. Dos cincuenta. De Chile. Suave. Dices, este sucio cabrón. Pero a ver, hay gente que es de su grupo de amigos... Tira la espalda soldada. Sí. Hay gente que, de su grupo de amigos, llegó un día al gimnasio a probar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y en dos meses levantó eso. Porque hay gente que ya es así, tiene esa predisposición a la fuerza. Es como dicen, o sea, este es las motos o este es la música. Este es un crack desde pequeño. Pues hay gente que tiene esta predisposición a la fuerza. Un sosgo del nadador, que sea. Sí. Y luego también tengo casos de gente que no ha tocado una barra en su vida y ahí estamos mejorando día a día. Muy bien. Hay gente que lleva toda la vida y no pasa de cien. No, sí. Habla de todo, claro. Hay de todo. O el que viene de manera recreativa y... No, pero bueno, el que viene a contratar un servicio ya de powerlifting es ya una persona un poco... Hablando un poco de eso, ya que eres entrenador y ofreces eso, cuéntanos un poco los planes que hay para... Yo que sé, si alguien está interesado en el tema de powerlifting, ¿qué planes hay aquí en el centro de power? Pues tenemos la modalidad farmacom performance, enfocada al rendimiento total, que tiene un montón de seguimiento y un montón de complementos. El plan más completo, ¿no? El plan más completo. Luego está la modalidad básica y luego tenemos clases de tecnificación por si quieres mejorar aspectos en los básicos, un poquito en tu programación, pues va... Esto va por horas. De tener una clasesica y pim pam. Claro. Bien, 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 bien. Diferentes modelos para el bolsillo de todos. Sí, depende del nivel en el que estén, ¿no? Porque a lo mejor hay quien esté empezando que simplemente con una buena programación de power va... Va a mejorar. Básica, sin individualizar mucho, va a mejorar hasta que llegue el punto que diga, vale, necesito ya que el entrenador me dé más feedback, me individualice más el entrenamiento porque con las cosas generales no se puede trabajar a largo plazo tanto. Y bueno, esto al fin y al cabo tiene un objetivo, en la mayoría de los casos, que es competir, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? Trippi, cuéntanos cositas sobre competición, vas a competir, te gustaría, tienes fechas... ¿Tienes fechas? Y lo sabes. ¿Y tú? Yo sí, yo sí. Sí, justo hablé con mi entrenador hace unos días y hemos decidido dar el salto y se va a competir. A la puta. Imagino que será en diciembre, o sea, tengo un año para prepararme bien. Estamos en enero, cuando grabamos el podcast. Eso es. Lo subiremos en agosto. Yo estoy mega motivado a fuego y super focus y deseando que llegue el día de subirme a la tarima. Sería la primera vez, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Tienes ganas. Sí. Y quiero, a ser posible, llegar a máster y seguir compitiendo. A máster es más de 40 años. Ahora estoy en... 39. En absoluto, de 32 años y mi intención es competir toda la vida. Si me deja... Mi mujer. ¡Ay, pero no he hecho esto nunca! Si me deja la situación. ¿Y si hacen un audiolibro? Es que me encanta. Es que esto está muy guay. A mí me gusta mucho. Siempre me ha gustado. Ya. Y me apasiona, me apasiona levantar. Cualquier mierda que levanto, me gusta levantarla. Yo qué sé. Muy sencillo. Entonces, es una persona sencilla. Bien, 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 bien. Ese es el objetivo. Te iba a preguntar algo más sobre la competición. Ah, sí. ¿Cómo te imaginas ese momento? O sea, seguro que yo también voy a competir en culturismo y tengo mucha incertidumbre de cómo va a ser todo en los momentos de antes e incluso todo el progreso. ¿Cómo te lo imaginas tú? Tanto las semanas previas como los momentos más duros. Es que como esto ya lo he hecho en la música, que he estado haciendo audiciones por toda Europa y tal. Me gusta mucho salir al escenario. Y me imagino saliendo a la tarima, como cuando tomo los máximos y estamos todos aquí en el gimnasio. Me encanta. ¿Nunca has tenido el típico pánico escénico o un poco de respeto al público? Bueno, respeto supongo que sí, pero... En la música sí, en el gimnasio no, porque en la música tienes como que si fallas, ¿no? Buah, se oye, pero aquí si fallo igual me da, ¿sabes? Ya. Aquí yo voy a pasármelo bien y me da igual fallar un lead, digo, si no sale ahora ya me saldrá. Claro, oye, tienes la ventaja de que has pasado por eso a través de la música. Sí, puede ser. ¿Cuándo es la vez que te has puesto delante de más personas a tocar? Hostia, no lo sé. Buah. Igual en la Salamoza, en Zaragoza, que había hasta topetado. No sé, es que no lo sé. No lo sé. No los conté. No me miro los aforos porque realmente no es algo que me... No me interesa la estadística yo. Me preocupa salir y pasármelo bien y hacerlo bien. Ya está, no. Me da igual que haya 8,80. Pagan lo mismo y tienes que... Te debes a... ¡Este rey de Europa! Te debes a ellos, o sea... Sí, tienes que hacerlo siempre por lo mejor posible. Eso es. A mí me gusta, ¿sabes? Salir ahí y pegar cuatro grites, te... ¡Pam! Mover los kilos. Bien, bien. Y los alumnos que llevas quieren competir. Sí, algunos sí. ¿Tienen un objetivo competitivo? Algunos sí, algunos sí. Bien, bien. O sea... ¿Ha competido ya alguno? No, y se tendrá que hacer. ¿En qué? Competir. Bien, bien, bien. ¿Este año también? Sí, puede ser, sí. Aquí estamos gestionando cosas. Gestionando gestiones. Gestionando gestiones. Y se puede ir al mismo sitio, varía gente a la vez, pues siempre vas más arrojado, más acompañado, más... Sí. Porque esta es otra de... Encomitiva. Esta es otro de los puntos que se está intentando generar un poco desde el gimnasio, ¿no? Yo me acuerdo hace tres años que te presenté una hoja de ruta de objetivos y tal, y poco a poco pues voy marcando los objetivos. Y el objetivo final es hacer un club oficial de powerlifting, federarlo, y a la larga poder traer... Sería nuestra ilusión un poco. Al Ángel Oruz una competición, una EP3, hacer alguna pachanguillenta en gimnasios en pueblo, pero traer una competición, bien, aquí. Me estaría guapo, ¿eh? Y tener un club de powerlifting de Club Fitness Barbastro, que vamos en caminas a ello. Sí, en ello estamos. En ello estamos. Y... Y bueno, eso. Y generar atletas, cuerpo de entrenadores, lo que de... Aquí estamos, currándome yo. También falta un poco gente, ¿no? Para crear algo un poco más grande. Se animen ahí a... Bueno, como es un deporte minoritario, poco a poco, pues vas liando a la gente, se te va haciendo un equipillo, ahora tenemos chicas, tenemos chicos... ¿Chiques? 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 Tenemos 6 u 7, pues ya va funcionando. 6 u 7 ahí ya en el equipo. Sí, ya poco a poco. Bien, bien. Hombre, el... Y rinden, ¿eh? El más joven, 16 años, ¿no? 16 años, los dos más jóvenes. Un chico y una chica y una chica. ¿Quién es el carachoro? Sí, Miguel. ¿Tiene 16? 16, sí. A pesar que tendría más. Y están los dos fuertes como... Joder. ...bucardos, tío. Fuera de coñas. Puede que sean de los dos más fuertes del equipo en relación a la edad y peso corporal que tiene. Tiene 15 años y el otro día se sacó 180 en peso muerto y 92 y pico en banca con 15 años. Sí, sí, sí. Que no había cumplido el 16. Y luego la chica acaba de hacer los 16 y se hizo el otro día un Amrap con 80 en sentadilla. Está por... A ver. Que fue una locura. Está proyectando 100, proyectando. No lo... Que lo saquen. Es que a mí me hace mucha gracia porque se le ve tan pequeñica, ¿sabes? Que se pone los 80 en la espalda y dices, ¡ay, no, no se va a chafar! Pero no, no, o sea... Hay que ir con mucho cuidado controlando el volumen de trabajo, la intensidad, no vale la pena hacerlos pasar muchas veces por encima del 90% porque están tiernos, ¿por qué no? Hay que... Sí, pues tienen que hacer otras cualidades antes de exprimirlos. Eso, no los vas a volver súper específicos ya desde el principio. Sí, bueno, es algo que se le nota, por ejemplo, a ella, de que le falta un poquito de solidez a la hora de moverse, pero bueno, es que, joder, es una cría, ¿sabes? O sea... Claro. Sí, 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 pero se le ve que le encanta. O sea, yo creo que lo disfruta muchísimo y entrenando para lo joven que se le ve que un pitera. Se le nota, se le nota. Y ahora está cogiendo cuando entró, iba muy grácil a la barra, ¿no? Iba como muy suave, con cuidado. Y ahora ya empieza a entrar con esa electricidad un poco, no es como Lucía que entra como un pitbull en la barra, pero... Pero lo de Lucía tampoco es normal. Bueno, pero porque nos ha criado farta, la hemos... La hemos adoctrinado. La hemos adoctrinado bien. Bueno, también se le nota que le gusta, que le... ¿Cómo lleva tanto entrenando, Lucía? Hombre, sí, lleva, pues como yo, haciendo los gilipollas media vida y luego entrenando en serio... No, pero entrenando en el gimnasio como tal... Sí, ¿no? Hombre, lleva tiempo, sí. Lleva cinco, seis. Bueno, pues siempre hace también clases de spinning, historias, pero bueno, pues sí. Pero lo que es entrenamiento de fuerza más específico, de querer ponerse fuerte, por decir así, no lleva... Porque tiene veintitrés años, sorprende. Veintidós. Veintidós. Bueno, pues que estás en tiempos que te estás... Estás encariándote en algún sitio. Bueno, contigo con el Power, ¿cómo te lleva? Una preparación oficial y un 5-3-1 que le dije, haz esto de momento y a ver qué sabes hacer. Claro. Para ver si te gusta. Para ver si te gusta. Para ver si te gusta. A ver, pues... Ya. Y lo hizo súper poco tiempo y ya tiene buenas marcas también. El mañete lleva. Desde luego será gracias a toda esta gente que está metiéndose en el tema, lo que hará que el club vaya adelante o no vaya adelante. Porque también eso hace que la gente pues lo vea, se empiece a interesar, ven el ambiente en el gimnasio, ven el material, ven el entorno que hay. Entonces es más fácil que la gente se vaya uniendo a eso y que realmente se pueda hacer grande. Pero a esta gente que estamos ahora, digamos, hay que cuidarla entre algodones porque serán los que... Hay que cuidarla entre algodones, vamos, que llevo un poco de mis hijos. Y a ver, yo que también lo veo un poco desde fuera, yo creo que tiene un buen entrenador. O sea, en el sentido de que, joder, yo lo veo y te preocupas por ellos una locura. O sea, es que estás todo el día hablando con ellos. ¿Qué tal? O sea, parece su padre en medio de su entrenador. Certificado. Certificado. Me va a gastar el matrimonio a mí. No, sí, sí, o sea, me refiero. Yo, por ejemplo, también, aparte de entrenar gente de aquí, entreno gente de fuera y tengo mis horarios, ¿no? Pero es que tú, si hace falta, a ver, a ver, que si hace falta se hace... A ver, habrá porque llevo poquitos, ¿no? Ya, pero me refiero que me llama la atención de que los tienes, vamos. Pues porque quiero estén bien, porque quiero que... Mira, aquí se asociaba... Yo tengo un... No, un trama, un poco, ¿no? Pero aquí se asociaba un poco el gimnasio con lesión y con drogarse y con petarás. Y yo no quiero que asocien club, fitness, barbastro, powerlifting con lesión. ¿Tú quieres decirle a tu madre que ves como yo tenía razón y estás con...? Bueno, un poco sí. Mira, mira. Con pasos de... No, no, no levantes tanto. Espérate un año más. Hombre, pues... Sí, sí. Prefiero eso. Que no algo que me hagan un maxeo, se les vaya la trocola para el lado, tal, y el disco en el techo. Que ya habrá tiempo, que la vida es muy larga. Pues eso que se demuestra que si sabes cómo trabajar, el gimnasio es un entorno productivo, saludable y que te lo puedes pasar muy bien. Y aún así, pues hay alguna sobrecarga, que tal, que no he ido a las calorías. ¿Sobrecarga? Hay sobrecarga. Exactamente. En cualquier deporte puede haber lesiones. Que vamos a rendimiento. Y cuanto más rindes, pues eso, más rendimiento, más posibilidad de lesión. Y bueno, esto ha hecho que toda esta gente trabajando en la jaula que le llamamos nosotros, ahí, pues, haya animado a otros chavales que ahora cada vez más ves chavales moviendo básicos a la bestia. Y toda la gente que, en principio, se hizo esa jaula para tres o cuatro locos que estamos siempre metidos ahí. Es una jaula que tenemos con cercao. Que nos tienen ahí... Un gallineo. Un gallinero. Les echamos pienso de vez en cuando. Y bueno, eso se confeccionó, en principio, para tenernos ahí un poco apartados a los que podíamos dar más guerra. Y... Y cada vez son más. Y está petado de gente siempre. Sí, sí. Está petado. Bueno, está petado de gente, pero que entrene powerlifting ni bien... Bueno, pero ya hay gente moviendo pesos. Sí, hay gente moviendo pesos y sobre todo se fijan en la gente que mueve pesos, los que no lo mueven. Sí. Llama la atención. Llama la atención. Es un paso más también. Porque dicen, hostia, si esta gente está moviendo esto y yo no, algo están haciendo mejor que yo. Sí, pues reclamo, sí. Sí. Hombre, siempre ha pasado eso. Cuando ha sido al gimnasio siempre ha dicho, oh, joder, se cae, lo está levantando, mirate que lo que lleva en la barra. Sí, pasa que ahora la historia es que si se interesan por algo hay buena información para que lo puedan hacer de manera correcta. Eso, que la gente se fija y, bueno, pues cuando, pues como yo cuando me puedo fijar si viene un tío fuerte de fuera y lo veo con las de 40 haciendo cool de bíceps. Yo la primera vez, la primera vez que te vi a ti, me dije, ¿tienes este papanatas? Ya está chuleando, ¿no? Tío, yo le vi a chulear a nuestro gallinero. Típico chulo. Y lo vi mover las mancuernas de 45, por ahí. Por aquel entonces, sí, bueno, eh. Y yo, joder, puta. Y yo, joder, yo siempre llego petado después de la banca a mover las mancuernas y dije, a ver, pensé, a ver si se queda una temporada por aquí. Y no me he ido. Y le digo, ¿qué haces con las mancuernas esas? Sí, yo lo máximo que tengo son series con 40 y... Ah, que no has hecho banca antes, vale, vale. Pisas 30 kilos más. Ese es el primer ejercicio. Le pregunté, ¿y tú haces banca antes? No, yo no hago banca. Y dije, aaaaaa. Sí, sí. Yo es que llego petado. Pero, por ejemplo, yo aprendo de él, ¿sabes? Yo le pregunto cosas sobre si hay un... Hostia, hay un equipo que mola un montón. Están los fisios, están... Y hablas con todos y se retroalimenta todo un poco. Yo le digo a Daniel, mírame aquí en este ejercicio de espalda a ver qué tal, qué pin. Me da unos secretos ancestrales. Y de repente funciona. Igual un estímulo que llevaba buscando bastante leyendo yo mis papers. Y no lo encontraba. O sea que es un... Hay un amenchillo... Los trucos secretos. Los trucos secretos. Claro. Ciencismo. Tú también los empleas, ¿no? Jorge utiliza más trucos aún. Sí, yo si es que lo dijera todo, tendría que matarlos. Yo doy pinceladas, pero no desvelo. Bien, bien. ¿Qué te gusta ser... Bueno... No, ¿qué te gusta no? ¿Qué consideras... Esta otra pregunta para mojarte, Drippy. ¿Qué eres mejor, entrenador o mejor atleta? Mejor persona. Hostia, pues yo creo que mejor entrenador. Por suerte o por desgracia, no lo sé. Me gusta mucho. Soy muy... Soy muy racionado. Soy muy científico. Disfruto mucho poniéndome a pensar. Como cosas. Cosas de mejora. Pero me gusta también mucho levantar la tarima. Es que me gusta mucho. Yo creo que... No lo sé, el tiempo lo dirá. Sí, yo creo que te gustan las dos cosas. Bastante. El tiempo lo dirá. Más o menos casi todo el mundo que ha sido entrenador antes ha sido jugador, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que es importante también el hecho de, si pasas por ahí, ¿no? Vivir en tus propias carnes. Claro. Yo, por ejemplo, nunca pauto un ejercicio que nunca he hecho. Yo también. Que hay ejercicios que no he hecho, ¿no? Entonces, vivir los procesos, saber lo que vas a mandar es importante, ¿no? O sea, está bien esa corriente científica y de estudio, pero al final y al cabo la experiencia y eso también es un factor importante. Pues si te dicen, haz una banca Larsen agarre cerrado, tempo 4-0-0. Y tú no lo has hecho en tu puta vida. Y lo primero, ¿para qué estás poniendo esa variante? Claro, tienes que... Lo segundo, si te dice la letra no lo vas a hacer y tienes que ayudarle y explicárselo, ¿qué? Tú te has podido leer muchos papers, pero si no lo has hecho o no lo has probado, hay que probar cosas también. Puedes probar sin cargas, puedes experimentar lo que lees. Te vienes un domingo y pruebas todos los movimientos. Empezaremos por esta máquina. Así entrenaba al principio. Hay 10 máquinas de pecho, empezaré por ahí y acabaré por ahí. Programación. Y me costará dos horas. ¡Oh, qué congestión! Es el programa mínimo viable, ¿no? Que dice el libro este. Sí, de Bladen. Programa mínimo viable. Dos horas. Oye, en tus circunstancias era lo que podías y lo que tenías que hacer. No había otra, no tenías otra información, ¿no? Es que no había información, veías a... Mira, me acuerdo. No sabíamos encontrarla. También internet ha avanzado mucho en este aspecto y cada vez se ve... No sé quién me lo dijo el otro día. Bueno, Guillermo, no lo me ha dicho, es que aquí la gente entrena bien. Sí. Que yo... Nosotros ya llevamos 10 años con el gimnasio y si no estabas con ellos cuando empezaban y los enseñabas tú, es imposible que esa gente hacía barbaridades. Se ve alguno que hace barbaridades y hace los ejercicios mal y tal y cual. Pero en manera general dices, hostia, es que aquí la gente normal entrena bien. No podemos perder la ciencia. Y yo me acuerdo que hacíamos Ramón Punta en la máquina de Ramón Punta en el otro gimnasio que estaba aquí en Barbastro. Y vino Emanuel un día a entrenar con su hermano y yo estaba haciendo Ramón Punta como lo había visto en un vídeo al puto Arnold. El bueno de Arnold haciendo Ramón Punta con su flexión dorsal. Yo estaba haciendo Ramón Punta ahí con 70 kilos. Pipa, pipa, pipa. Y se me mira Emanuel de perfil y hace... Y yo diciendo, pero que me mira Emanuel, ¿por qué ha soplado? Digo, si Arnold lo hace así. Argumento de autoridad. Para eso no se pone a doblar el Arnold. Pero bueno, ¿sabes? Es que era lo que teníamos en aquellos años. Yo no tenía ni idea de libros ni de papers ni nada. Luego ya pues profundizando encuentras cosas. ¿Dónde has aprendido más cosas? Sobre entrenamiento, sobre el power, sobre todo. Que verdaderamente puedas aplicar. De decir, si me quedo con una fuente de información de valor... Pues mira, te voy a decir de dónde he tirado. ¿Vale? Gracias a el link que me pasó mi primo de Instagram. Conocí el equipo de RV Strength. Hice el curso. Me compré los libros. Me los estudié. Son libros que vas leyendo varias veces. Y detrás, misteriosamente, como todos los libros... Hay una parte que se llama Bibliografía y referencias. Cogí las dos páginas y me saqué todos los libros que había. Y me los estudié. Me queda uno por estudiarme. El de Boris Heiko, que me lo estoy estudiando ahora. Y estoy ya analizando y por ahí. Más fuentes que van dando ellos. Y me he pegado todo el verano y estos dos años estudiando a fuego y probando cosas. Y contrastando algo con mi entrenador y alguna clase particular. Y al final es... Bueno, yo creo que también de tu propio entrenador, de qué es lo que hace contigo, también aprendes mucho. Sí, aprendes. Yo intento no analizar lo que hace él. Porque yo pago para no pensar. Sí, pero una cosa es hacer y no cuestionar lo que te manda. Y otra cosa es querer aprender de lo que estás haciendo para aprender. Para aprender. Sí, que coges perlas. Del sistema y te fijas en cómo está esto. Y te digo la verdad. No me he puesto a analizar ninguna preparación de arriba a abajo. De las que me ha mandado él. Porque me gusta venir aquí y decir hoy toca esto. Pinto, me voy a mi casa. Pero sí que he analizado otras. De otros atletas. Con boli papel. Yo tengo mi matriz. Una fricada que me he hecho en casa en el Ercel. Y analizo todo. Un valor de levantamiento. Rendimiento. Un poco con el libro este de... En Bladen te van dando diferentes pautas. Y me he hecho mi matriz y lo voy analizando. Y al final son cosas que se aplican en cualquier entrenamiento. Por ejemplo, la ola de tres semanas. Veintiún días. Y cada tres semanas cambias el estímulo. ¿Por qué? Porque neuronalmente es lo que cuesta crear un estímulo al cerebro. Pero yo esto ya lo sabía de la música. De técnicas de estudio. Cosas de así. Hay... Es que hay infinidad de combinaciones. Luego el arte es saberlo. Poner tú las dosis exactas. Para que se progrese y no se pete. ¿Y hasta dónde te gustaría llegar en este mundillo del power? ¿Cuál es una de tus sueños o de tus metas si tuvieras que poner un techo? Mi sueño es que en el Ángel Horus haya una competición que la organicemos nosotros y yo estar en el palco así. Hay un programa de Antena 3 o algo que hagan. Esto como lo de reforma sorpresa y cosas así. Y llamamos y quedan las competiciones. Lo hemos conseguido. Y así. ¿Vas a ser el organizador de una competición? Lo hemos conseguido. Hombre, pero tú en esa tendrías que competir. No podría estar así. Me gustaría estar en el barro abajo. Cargando las barras, moviendo todo. Me gusta eso. Sí, porque eso es más a medio plazo, corto-medio plazo que largo plazo. Porque eso, si nos ponemos y la gente responde como está respondiendo ahora, no nos cuesta mucho tiempo llevarlo a cabo. Primero hay que... No hace falta que sea una competición oficial. No, puede ser una EP3, una pachanda. Por eso me refiero, eso se puede hacer. Pero a la larga, pues introducirlo en el calendario, competitivo... No, no estaría guay, la verdad. Pero hay que tener tarima para poder llevar allí, rap para poder llevar allí, discos, barras... Ya se hará, poco a poco. Porque es una movida, porque tú piensas que todos los que van a salir... Tienen que calentar. Tienen que calentar con material dentro. Pero no te preocupes que ya me informaré bien de todo. Ya nos informaré. Bueno, eso es el menos de los problemas. Al final, material tenemos aquí, nos falta un rack más. En cuatro días probablemente tengamos que tener uno o dos más. Porque lo empleamos en el gimnasio, ya no por las competiciones que puedas organizar, sino que lo empleamos aquí. Así que, bueno. Y crear un... Lo más complicado es que se genere el equipo y la dinámica, el compromiso de la gente para que no quede... Pues eso, que no se abandone el proyecto, que siempre haya gente que vaya tirando, porque es que si no, no tiene sentido. Claro, no vas a organizar tú a lo mejor una competición y no tienes ningún competidor en barbastro. Es que es... Y que haya una perdurabilidad en el tiempo y que sea algo sólido, ¿sabes? Crear una tradición, una tradición de fuerza que la ha habido, volverla a recuperar en esta ciudad, implantarla y crear un pequeño legado aquí, que forme parte de nuestro club. Y ser un buen entrenador. Un buen entrenador que cuide a sus atletas. Ya está. Y como competidor, la vida diga. Muy bien. ¿Tú quieres preguntarle algo más? No. No. La verdad es que simplemente es que, pues como reflexión, lo que estamos diciendo. Estamos retroalimentándonos muy bien aquí entre todos. Y se está generando un ambiente de trabajo, de competición y demás importante. Y yo creo que eso la gente se tiene que aprovechar de ello y aprovechar que hay gente como Trippi, que tiene esa devoción por este deporte. Y el que realmente quiera y esté interesado, pues que no deje pasar la oportunidad, porque es de las mejores formas que tiene de avanzar. ¿Y tú, Trippi? ¿Quieres decir algo más? Que es, no sé, yo estoy viviendo un sueño desde hace unos años, que está pasando muy rápido y estoy súper agradecido de estar aquí y súper feliz. O sea, para mí venir aquí no... es como, yo qué sé, ir a un chiquipar. El certificado. Hay veces que me medio escondo por... hay veces que me medio escondo por vergüenza para entrar para que no me vean y me digan otra vez aquí. Es que es de club social. De hecho, ayer pasaste por la puerta y vi que no entrabas. No, claro. Y salía a decir, Trippi, estamos abiertos. ¿Por qué no entras? No, porque... para que no digan, mira, el puto friki este está aquí otra vez. Es que me gusta mucho. Es que... Bien, bien. Y el ambiente que hay es muy sano entre todos, entre los CEOs, entre los empleados... Sí, la verdad que sí. Una maravilla, tío. Hablas, tienes una duda, le preguntas a uno, te la responden... Sí, sí, la verdad que sí. En ese sentido, muy bien. Y te retroalimentas lo que dice... Muy bien, Jorge, te retroalimentas de la sabiduría y la formación de otros. Pues vamos a pasar a la ronda final. Vamos a hacer esa batería de palabras. Que yo te diga una palabra y tú, sin pensar, tienes que decir lo primero que te sugiera lo que te he dicho. Perfecto. Te lo mire, Trippi, que te estás mirando. No tienes tu letra de médico. Bueno, son muy sencillas, ¿eh? Vale. Venga, por lifting. Pasión. Entrenador. Pella. No. Hemos empezado bien, pero... Entrenador. Racional. Progresión. Encargas. Cargas. A.E.P. Competir. Peso muerto. El niña. No, no, no es el niña, no es el niña. Progresión. Entonces, cuando he dicho progresión, ¿por qué no has dicho peso muerto? No, porque me lo tomo como el peso muerto, era mi movimiento estrella, hasta que dejo de serlo. A mí lo que me gusta del sushi es la ternera. Porque empecé a cambiar cosas gracias a mi entrenador y lo que yo leí, mi informe y tal, y estoy aprendiendo a progresar con paciencia sin ser egolista, sin tener un ego. Principiante. Conservar. Lesión. Sobrecarga. Sentadilla. Uuuh. Me gusta. Mejor movimiento. Ego. Con cuidado. Esternobanca. Esternobanca costal. Mejorable. Y estrategia es emergente. Una buena herramienta en la que implementar. Pues, muy bien. Ya con eso están todas las preguntas, Trippi. Muchas gracias. Pues nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos en otros podcast, que hemos tenido aquí un abandono. Hemos tenido un abandono que ha tenido que marchar por un cliente. Bueno. Bueno. Un saludo. Venga, chao a todos. Chao. Chao. Chao.